Muchas gracias mis amores lindos, oigan pongan mucha atención porque lo que les voy a dar les va a ayudar para mejorar su nutrición. Esta mañana aquí en nuestra revista de Sol a Sol estaremos hablando sobre la línea nutricional completa en Nicaragua para el desarrollo de los niños y niñas en nuestro país. Pues bien, nos acompaña Patricia Centeno, ella es nutricionista y nos estará hablando sobre todos los nutrientes que aporta la fórmula de Enterex Kids. Buenos días Patricia, qué gusto recibirte aquí en la revista de Sol a Sol. Gracias por invitarnos nuevamente al segmento de salud, al segmento de salud bienestar. En esta ocasión quiero presentarles lo que es Enterex Kids, un suplemento nutricional completo, balanceado, que contiene todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de los niños. Enterex Kids está formulado especialmente para niños de 1 a 13 años de edad, ya que los primeros años de vida, verdad, se caracteriza por un importante desarrollo físico, mental y cognitivo. Además que los niños presentan un crecimiento acelerado, ganancia de peso, verdad, y por supuesto pues el desarrollo de habilidades cognitivas y psicomotoras. Entonces es por ello que los niños necesitan de nutrientes importantes que permitan su desarrollo y crecimiento de manera más óptima y saludable. ¿Qué nutrientes, doctora, aporta la fórmula de Enterex Kids? Bueno, una combinación excepcional de prebióticos y probióticos que ayudan a mantener la salud digestiva y lo que es reforzar la salud intestinal y reforzar el sistema inmunológico en los niños. Adicional contiene DHA, un ácido graso omega 3, que permite el desarrollo ideal de la visión y el cerebro de los niños. Contiene lo que son dos nutrientes importantes tales como carnitina, taurina, que optimizan el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Aparte pues calcio, vitamina D para huesos fuertes, una buena fuente de proteína y hierro y más de 30 nutrientes esenciales, indispensables en esta etapa. Una fórmula integral, completa, definitivamente, que acompaña entonces el buen desarrollo y crecimiento de los niños y niñas. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes que se puede indicar en Enterex Kids? Claro que sí. Bueno, uno de ellos es niños con bajo peso, que podemos indicar la fórmula bajo peso en algunos grados de nutrición. Es muy importante también acompañar a los niños que se van sin desayunar a lo que es el colegio. Como ingesta adicional a lo que son las dietas deficientes, indicado también en niños con déficit de atención e hiperactividad. Básicamente, tenemos en esto. Esta fórmula está entonces recomendada ya para este tipo de niños y muy bien. Y para aquellos también que quieran seguir fortaleciendo, como usted bien lo decía. O sea, ayuda en el crecimiento del sistema óseo, ayuda a elevar la defensa. O sea, es decir, y ahora en esta época que estamos con tantos virus, con tantas enfermedades, o sea, cómo preparamos también a nuestro cuerpo y le ayudamos a través de ese fortalecimiento también con fórmulas de este tipo como Enterex Kids. Por supuesto. ¿Cuáles son las recomendaciones de ingesta de Enterex Kids? Sí, podemos manejarla, los papás lo pueden manejar de uno a dos tomas al día. En niños, está indicado para niños deportistas, se puede manejar como dieta exclusiva en aquellos niños que se alimentan por sondas, que no se alimentan por vía oral y que necesitan de reforzar, además, también la parte de la salud, reforzar el sistema inmunológico en estos niños. Entonces, ¿y dentro de los beneficios que tiene Enterex Kids, que lo hacen diferente a otros productos similares? Importante destacar que Enterex Kids contiene más DHA, que esto permite mejorar el proceso de memorización, aprendizaje y concentración en los niños. Contiene lo que son cuatro cepas de probióticos que permiten reforzar el sistema inmune que he venido hablando anteriormente y esto permite a los papás que los niños se enfermen menos de infecciones respiratorias e intestinales. Oiganme, solecitos y solecitas, nosotros vamos a poner números en pantalla porque vamos a realizar un sorteo entre ustedes para ver quiénes son los ganadores. Vamos a rifar dos botes esta mañana con su termo. Miren, aquí están. Quiero mostrarles, así que están los números en pantalla. Usted va a retomar de la información que ahorita la doctora Patricia Centenos nos está brindando sobre la importancia, lo que contiene, los nutrientes que contiene la fórmula de Enterex Kids y de esta manera usted estará participando. Esta promoción también le vamos a decir dónde la puede encontrar, en los principales supermercados, en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país. Mientras tanto, hablábamos sobre los beneficios, doctora, para retomar un poco, ¿verdad? Que lo hace diferente a otros productos que son similares y que es importante también que tomen en cuenta. Tenemos la primera llamada. Buenos días. Saludos, buenos días. Sí, quería participar. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Trinidad Rodríguez Cruz. Sí, ¿nuevamente su nombre? Trinidad Rodríguez Cruz. Ah, qué gusto. ¿De dónde nos llama? Del barrio Cristo Rey. Perfecto. Díganos, doctora, ¿qué pregunta quiere que le realicemos? Sí, para que se lleve lo que es el Enterex Kids. ¿Un poco sobre que nos hable sobre los beneficios o qué le gustaría preguntar? Bueno, algo sencillo, una pregunta sencilla para que se lleve su Enterex Kids. ¿Para qué edad está dirigido Enterex Kids? Bueno, este es para los niños ya desde un año para arriba. Enterex Kids está para los niños que tienen bajo peso, déficit de atención y contienen cuatro probióticos que eso le ayudan a tener una mejor alimentación y sobre todo las defensas. Ahorita con estos cambios de clima que hay bruscamente, esto le va a ayudar. Oígame, muy bien, muy felicidad. Mire, yo le voy a dar un aplauso a usted, le voy a dar un aplauso y le voy a dar también aquí su termo, por supuesto, con su pote. El otro pote me dicen que lo vamos a rifar, entonces en redes sociales estaremos haciendo una dinámica para que ustedes den seguimiento. Y a nuestra bella ganadora puede venir en horario de oficina aquí a Voz TV, presenta su cédula y le estaremos entregando entonces su premio. Muchísimas gracias por la atención. ¿En qué farmacias está disponible Enterex Kids, doctora? En todas las cadenas de farmacias y supermercados y los invito, de hecho, a que visiten la red social de Enterex Kids, que ahí van a estar las promociones que hay con el producto y en qué farmacias y supermercados van a estar disponibles. Perfecto, bueno, entonces, para todos los niños y niñas, ya saben, entonces, esta fórmula de Enterex Kids. Doctora Patricia, qué gusto recibirla esta mañana, la esperamos muy pronto, temas muy interesantes que vamos a abordar para la nutrición de toda la familia nicaragüense. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, y tenemos al otro lado nuestro solecito, Osmán Flores, con nuestros siguientes invitados. Adelante.